¡Suscríbete al canal! 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 Aires sea la París del Plata y no escatiman en gastos si se trata de ostentar. Construyen monumentales mansiones que compiten en lujo con los palacios europeos. Buenos Aires parece la capital de un imaginario imperio rico. Llega el día de la boda, imagínate, si vos te casás hoy en día... No, sí, si llevo un monambiente es una locura, claro. Primero de abril de 1911, llega el día de la boda, imagínate, Plata vía, así que se hace una gran fiesta, había montones de invitados. Bueno, la pareja está celebrando. Bueno, comen, bailan, había una orquesta, tocaba la orquesta, mucha música, mucho ruido. La familia en un momento dice, bueno, vamos a empezar a aplaudir porque los chicos se van a ir de acá a la noche de bodas y después a la luna de miedo. La familia en un momento dice, bueno, vamos a empezar a aplaudir porque los chicos se van a ir de acá a la noche de bodas y después a la noche de bodas y después a la noche de la noche de bodas y después a la noche de bodas y después a la noche de bodas y después a la noche de bodas. Perdóname que te corte, porque me da intriga, porque tenés como unos leones a tus espaldas. Esto es de época, digamos, así estaba el edificio antes. Esto es de época, esto es de 1910 y bueno, justamente este león. La estética del edificio era así, también con leones, esto de los bichos, ¿qué tiene que ver? El Palacio de los Bichos se debe el nombre a que no solo tenía cabezas de leones, sino que originalmente en las paredes que daban a la calle tenía gárgolas. Construcciones, bueno, ornamentos que se colocaban en las construcciones de la Edad Media, que en realidad sirven para que el agua de la lluvia caiga por ahí. Pero bueno, la gente del barrio, sorprendida con estas cosas que no estaban muy visto acá, imagínate que era un barrio bajo, de repente un palacio de cinco pisos y encima con cosas afuera, la gente empezó a llamar el Palacio de los Bichos. El Palacio de los Bichos El Palacio de los Bichos Bueno, llega el momento de la fiesta, están todos celebrando, la gente, los padres dicen, bueno, vamos a empezar a aplaudir que los chicos se van, se van a ir a la noche de bodas, se van a ir a la luna de miedo. Bueno, llega toda la gente a la calle, todos siguen aplaudiendo, gritando, sale la orquesta a la calle, toca música, todo algarabía, el carruaje empieza a avanzar, llegan a la vía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La entrada original. La entrada original, imagínate, baja la pareja, baja por la escalera, salen por la vereda, se cercan a la esquina, acá confluyen justo ahora tres calles, Gutiérrez, Sinogasta y Campana. Obviamente no había barrera en ese momento. Y imagino que tampoco la campana esta. No estaba la campana, sino quizá le hubiese alertado al cochero, está toda la familia acá despidiéndolos, a los gritos, saludándolos. Desde los balcones, me imagino también. También mirando algunos que no habían salido y de repente, desprevenido, viene el tren, atropella el carruaje. Porque, bueno, la tragedia termina matando a la pareja ahí en el año. Y ese vendría a ser el principio de la maldición que termina ahí en el Palacio de los Bichos. La leyenda urbana está, pero el accidente acá, mientras ahora escuchamos justo la bocina del tren y demás, pasó y la historia trágica sucedió en esa esquina. Se sucedió. La leyenda urbana está, pero no estaba en la plantación. de hecho ya me imagino los balcones copados de gente allá atrás de los que se quedaron para verlo de arriba en este momento está saliendo un tren de la estación milla del parque en ese momento el tren venía del otro lado era un tren rápido un tren que venía del interior no se iba a detener en la estación venía a toda velocidad atropella al carruaje bueno muere la pareja y el cochero en el acto frente a la mirada de toda la familia que imaginate la desesperación de no puede hacer nada que después de minutos de determinada la fiesta los ven morir trágicamente y ahí terminó el matrimonio y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver ahí todos cómo el tren despedazaba a la pareja! Bueno, don Rafael dice, no puede ser tanta mala suerte, el tipo se recluye acá en el palacio, decide cerrar todas las ventanas, el tipo está de luto, había muerto su hija. Bueno, ¿y qué pasa? Con el tiempo los vecinos empiezan a encontrar luces que se prenden, luces que se apagan, ruidos, cadenas que se arrastran. Dicen que están entonces los espíritus de esta pareja, estas presencias que se aparecen acá en el palacio de los bichos. Leyenda, realidad, no se sabe. La historia hasta ahora, los dos muertos son reales. Son reales, la historia, bueno, el palacio es tangible, lo tenemos acá, continúa para arriba. ¿Qué pasó después? No se sabe. Ahora, mirá qué importante es el palacio de los bichos para el barrio de Villa del Parque, que en el propio escudo del barrio figura el contorno, la silueta del palacio de los bichos. Si vos ves un escudo del barrio, está justamente la silueta representada. Es el edificio insignia. Es la insignia del barrio de Villa del Parque. Bueno, y aprovechando que estamos ya acá adentro del palacio de los bichos, es la primera vez que entro y espero que no sea la última. Vamos a dar una vuelta porque parece que... Dale, vamos al otro lado. No, aprovechemos que esté todo abierto. Te acompaño. Dale, que vos conocés más que yo. Estamos con el palacio de los bichos de fondo, los balcones de los que me hablabas, pero no veo los bichos. ¿Qué pasó después de la tragedia? Los bichos no están más. Las gárgolas, las ornamentaciones, las cabezas que había de bichos mitológicos, no están más. ¿Qué pasó? Después de la tragedia, el padre se encierra en el edificio. Bueno, estaba de luto, obviamente. Era todo de él. Vuelvo a hacerte la misma pregunta, pero todavía no puedo terminar de creerlo. Sí, era todo de él. Era todo de los cinco pisos de él, el mirador de la parte superior, todo de él, todo el edificio para él. Pero bueno... Cierra todo, cierra todo. Cierra todo. Pasan los años, el hombre se muere, el edificio queda vacío. Bueno, con el tiempo, obviamente, se pone en venta. La sucesión de él, seguramente algún otro hijo, lo pone en venta. Y hoy en día son departamentos particulares, son propiedad privada, obviamente. Durante años funciona un salón de fiestas. Bueno, los vecinos de Villa del Parque todavía siguen diciendo que en este lugar se escuchan, se escuchan ruidos, se escuchan ruidos de cadenas, que se ven luces a la noche. Bueno, seguramente cuando él estaba en el salón de fiesta, eso estaba mejor. Sí, se tapaban un poquito mejor los ruidos, claro. En ese momento se entendía que hubiera ruido. Claro. Hoy en día hay algunos departamentos vacíos, pero bueno, algunas personas viven acá. Hay que también ser un poco especial, decir, bueno, quién se aguanta, quién tolera vivir en un lugar que se dice que hay fantasmas o que de noche se escuchan ruidos. Claro, esta cosa de las almas inquietas, ¿no? ¿Qué son para entender un poco más? Las almas inquietas. Las almas inquietas, claro. Y son, mirá, los especialistas dicen que un fantasma, una presencia, ellos hablan de presencias más que de fantasmas. Las presencias surgen cuando una persona muere trágicamente en un lugar. Como que el alma no tuvo tiempo de acompañar al cuerpo, se despegó enseguida del cuerpo. Por eso queda en ese lugar, bollando, queda un alma en pena dando vueltas por ese lugar. Encima acá, la vía la tenemos en la esquina y el edificio sigue siendo el mismo que en 1910. El mismo edificio, bueno, se fue modificando con el paso de los años, pero básicamente es el mismo edificio, las calles siguen siendo las mismas, la vía sigue siendo la misma, el tren sigue pasando. Y los ruidos parece que se siguen escuchando. Los ruidos parece que siguen. Si querés nos quedamos un poco más, quizás los escuchemos. Vamos a ver. Villa del Parque Buenos Aires, abril de 1911. El aristócrata italiano Rafael Giordano encarga construir una gran mansión que obsequiaría a su hija con motivo de su casamiento con el músico Ángel Lemos. Pero tanta felicidad sería interrumpida por un terrible accidente. Matrimonio fue celebrado con una gran fiesta. Los novios partieron rumbo a su luna de miel en un fastuoso carruaje. Desde los balcones, los invitados los vitoreaban, pero instantes después verían horrorizados como la carroza a pocos metros de la mansión era embestida por un tren cuando cruzaba las vías matando a los recién casados en el acto. Don Rafael no pudo superar la pérdida y mandó a cerrar la casa para siempre. Un año después, los vecinos que la habían bautizado la mansión de los bichos por sus gárgolas grotescas, comenzaron a escuchar música y ver siluetas de personas bailando adentro. Este fue el inicio de varios sucesos extraños que se producirían en el tiempo. Para que se den una idea a este lugar donde estamos bajando ahora, en esta casona de finales del siglo XVIII, se dice, cuentan los mitos, cuentan distintos historiadores, que acá, o al menos por acá cerca, estaba la leonera. Esto quiere decir el lugar donde estaban cautivos los leones, de los que era fanático este señor. Pero al día de hoy, los trabajadores de este lugar dicen que por la noche, o incluso ya cuando empieza el atardecer, se empiezan a escuchar ruidos de cadenas, pasos, por supuesto que en su momento los leones estaban encadenados, y al parecer esas cadenas que tenían los leones quedaron como malditas, y se pueden escuchar los pasos de, vaya a saber uno qué, junto a los ruidos de las cadenas, acá cuando cae el sol, empiezan los ruidos y empieza el terror. ¡Gracias!